Tú y yo, el resultado de la coincidencia... ¿Paula? No quiero que te acerques nunca más a mis hijos, ¿no vayas? ¡Nunca más! ¿Y ahora defiendes que Diego es un pervertido? No te voy a permitir que lo insultes. No te voy a permitir que lo insultes, ni que lo lastimes más. ¿Me entiendes? No voy a dejar que lo denigres por ser quien es. ¿Cómo es posible que te parezca normal que tu hijo sea un torcido? Es una aberración. Con mi hijo no. Con mi hijo no te atrevas. No sabes de lo que soy capaz para defenderlo. Tú no sabes. No sabes.